Música a toda la raza de Jalisco a toda la raza de Michoacán a toda la raza latina le damos un gracias a todos la gente de Centroamérica que viene aquí a disfrutar de este gran evento yo lo bendigo y siempre nos hablamos del bellisimo puerto de Mazatlán, Sinaloa nos hablamos amigos de la banda y... de Cruz de Cruz de Cruz y... 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 de Cine de Cine de Cine de Cine de Cine de Cine ¡Gracias! 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 Por eso son tipos lenguas draggas que presumen para a campañar Yo soy de los hombres que no deben nada y aunque sea perdido no me ser raja ¿Quién me hará las herencias a mi vida? ¿Cómo lastimar a mi pobre corazón? Estoy cansado, solo es que cae la muerte. 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 Estoy cansado, solo es que cae la muerte.